Televisa presenta A reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado Y me provoca mis ganas de verte, mi melancolía No me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil Desprenderé de tu corazón, no es tan simple desafiarte amor Y tenerte atrás de algún motivo, ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma Y te llegue al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire Devuélvanme a mi nieto ¿Qué le pasa? Regrese mi amigo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, mi niño Álmate Ay, mi nieto ¿Y cuánto vamos a pedir por el rescate? Mucho más de lo que te imaginas No dé aviso a la policía o el niño se muere A lo mejor ellas mismas mandaron secuestrar al Leonardito ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Por qué quieres destruir a mi familia? ¿Por qué quieres dejar sin un padre a mi hijo? Tengo que salvar a mi hijo Lo que más coraje me da son las ínfulas de héroe de Nicolás Es un imbécil Debería tratar de reunir el dinero del rescate y dejarse de tanto lío Sí, sí, sí Es que yo te advertí que estabas pidiendo demasiado dinero Ay Y con eso que el paraíso está al borde de la quiebra Pues yo no creo que tenga tanto Bueno Es Aquilino Dime Aquilino Si con eso Nicolás no suelta el dinero Con nada lo hará Por favor, papá Mis hermanos solo vinieron a ayudarme y apoyarme Está bien, está bien Me parece buena idea que sirvan para algo este par de barros Yo creo que encerrados aquí estamos perdiendo el tiempo Sí, yo opino igual Tenemos que salir a buscarlo por todos lados Hay que buscar por las rancherías, no sé Esa es una buena idea Vamos Parece que va a empezar a llover No importa, voy a pedir que preparen los caballos Buenas noches Me ha venido a ofrecer mi ayuda Yo puedo ayudar a pagar el rescate de tu hijo, Nicolás A pesar de saber cómo es Karina Sentí muy feo al verla sufrir ¿Qué estás diciendo? No me digas que estás pensando renunciar al amor de Nicolás Contéstame Vas a renunciar al amor de tu vida No, no acepto su ayuda Con todo respeto y se puede saber por qué ¿Cree que no sé cuáles son sus intenciones? Por favor, papá Déjame a mí Usted lo que está buscando es ofrecer ese préstamo para el rescate Y después cobrarse con mi paraíso Eso no es cierto Si lo hago es porque conozco la situación por la que están pasando Y sé que necesitan ayuda José Miguel lo hace de buena fe Tú cállate Por favor, papá, cálmate En todo caso, quien debe aceptar o rechazar esa propuesta soy yo Que es mi hijo quien está en peligro ¿Ah, sí? ¿Y después cómo piensas pagar esa cantidad? ¿Siendo un esclavo más para él, como lo son Lisandro y David? Nosotros no somos esclavos Nosotros somos trabajadores Y hacemos algo digno y honesto para vivir Y lo hacemos gracias a José Miguel Pues no Prefiero hipotecar mi hacienda a un banco Que recibir un solo peso de este hombre Precisamente de eso quiero hablar contigo, papá Gracias, José Miguel De verdad, muchas gracias No, mi intención era solo ayudar Buenas noches Bueno, ya es hora de salir a buscar a mi hijo Ahorita los alcanzo Tan pronto olvidaste que esa mujer es una farsante Que despojó de todo a Sirenita Que se burló de los hermanos Bravo haciéndose pasar por otra Y que puede llegar a ser una asesina Hija, ¿tú crees que ese pobre bebé merece ese tipo de madre? Por supuesto que no Y gracias por recordarme lo desagradable que es esa víbora Entonces no debes renunciar al amor de Nicolás Tú no vas a destruir ninguna familia Lo que vas a lograr es darle a ese niño una vida mejor, Aymar Ay, gracias por sus consejos, capitán Lucha por tu amor Como hasta ahora lo has hecho Sí Voy a luchar con uñas y dientes para hacer feliz a Nicolás Y eso incluye ayudarlo a encontrar a su hijo Ay, Lucio Trinidad ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? Pobre inquieto Yo me veo a don Eliseo muy mal Y el joven Nicolás está desesperado ¿Sabes? Esto me recuerda mucho a mi Selena Aunque sabiendo dónde está Me preocupa que algo malo le pueda suceder No, no, no Tranquila, tranquila En su carta Serena dice que está muy contenta Ojalá y pronto pudiéramos verla Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno que los perros están ladrando! Sí Para que los de esta ranchería sepan que los bravos estamos aquí Vamos a buscar en cada casa ¡En calcorral! Aquí la gente nos quiere y nos estima y estoy seguro que nos van a ayudar. ¡Así es! ¡Vamos! ¡Vamos! Es inútil, mi hijo no está aquí. No te desanimes, la gente colaboró muy bien con nosotros. Si no está por aquí, no hay que darnos por vencidos. No, yo no me doy por vencidos, por mí lo buscaría toda la vida. Pero hay que ser prácticos. ¿Qué piensas hacer? Pues, si no les molesta, voy a hacer caso a lo que quiere el viejo. Voy a hipotecar la hacienda. Nicolás, por Lisandro y por mí no te preocupes. Lo importante es encontrar al primogénito de los bravos. Entonces, mañana mismo pido los papeles del paraíso. Vamos. ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Mira! Doctor, ¿ya tiene el resultado de los análisis? Sí, todo está bien. El hígado trasplantado está bien, no hay rechazo. Pero usted debe estar tranquila, para eso son los tranquilizantes. Le advierto que son fuertes y debe tomar nada más la dosis indicada. Sí. Si me da la receta, voy a traerlos. ¿Y cuándo nos la podemos llevar? En cuanto quieran, está dada de alta. Pero siga las indicaciones. Voy a llamar a un taxi. Por favor. Gracias a Dios que todo salió bien. Pero usted tiene que ser muy fuerte. Si algo le llega a pasar, va a ser mucho dolor para Nicolás. Sí, hija. Te prometo hacer todo lo que dice el doctor. Pero no puedo dejar de estar angustiada por mi nieto. Yo estoy segura que lo vamos a encontrar. Yo misma voy a salir a buscarlos para ayudar a Nicolás. Gracias. Esto es una muestra de que no estamos jugando. Dios mío. Que mi hijo no esté muerto. Dios mío, protégelo. Hijo, hijito, donde quiera que estés, yo estoy contigo. Te juro por mi vida que te voy a encontrar y volver a estrecharte entre mis brazos. Jamás voy a permitir que nadie te haga daño otra vez. Y sea quien sea quien te secuestró. Por cada uno de los días que me queden de vida, te prometo que esa persona va a vivir el peor de los infiernos por haberte hecho esto. Hijo, te amo. Te voy a encontrar. Nicolás. No sabes cómo me duele verte así. Perdóname por dejarte anoche. No debí hacerlo. Pero no pude aguantar las palabras que me decía la farsante de Karina. Mi deber es estar contigo, mi amor. Gracias, mi amor. Estoy aquí para ayudarte en lo que se te haga falta y para estar contigo a tu lado y que me lleves dentro de tu corazón y darte ánimos. No, mi amor, pero tú tienes tus obligaciones en la escuela y no quiero... No, no, la escuela puede esperar. Tú sabes que estoy adelantando materias y voy por demás adelantada. Ahora, lo importante es que quiero estar contigo desde ahorita hasta el día que seas libre y consigas tu divorcio y podamos ser felices. Ese es otro problema. Voy a tener que hacer algo que no quería, pero estoy seguro que me vas a entender. Tengo que llamar al juzgado para avisar que no me presentaré en la audiencia otra vez. ¿Y eso cuánto más va a retrasar tu separación? No sé, quizá un mes, dos meses o más, no sé. Hazlo, Nicolás. No te preocupes por mí. Ahora lo más importante es pensar en Leonardito. Yo te puedo esperar toda la vida, mi amor. ¿Se puede saber dónde pasaste la noche? Porque yo te estuve esperando y me cansé de hacerlo y preferirme a dormir. Hiciste bien. Hace apenas un rato que acabo de llegar. ¿Y me lo dices así como así? Tienes razón. Te lo debería decir con todo el dolor que llevo dentro. Anoche no llegué a dormir porque estuve ayudando a mi hermano a tratar de encontrar a su hijo que fue secuestrado. Eso es horrible, David. No pudimos encontrarlo. Y para colmo, mi mamá se puso mal y fue a dar al hospital. Luego estuve caminando para tratar de despejarme para no sentir esta maldita impotencia de no poder hacer nada, de no poder evitar que Nicolás hipoteque la hacienda. Ay, cuánto lo siento, mi amor. ¿Sabes lo que significa esa hacienda para mi familia? ¡Lo es todo! ¡Es el fruto del trabajo y el esfuerzo de mi padre! Y ahora no hay más remedio que hipotecarla porque vale más la vida de Leonardito. Mi padre y mi hermano le están entregando a un banco el lugar por el que trabajaron toda su vida y encima están pasando por una situación económica en la hacienda tan mala que posiblemente nunca puedan recuperar el paraíso. Perdóname el reclamo, David, pero debiste decirme. Pensé que estabas molesto conmigo porque te dije que no quería que tuviéramos familia. Pero si te sirve de consuelo en este momento tan difícil, quiero que sepas que cambié de opinión. Quiero tener un hijo tuyo, David. Quiero hacerte padre. Ven, mi amor. Ven. Vaya. te arreglaste tú sola. Quedaste muy bonita. Leonor, perdóname si te molesto, pero ayer me hiciste una pregunta y no supe qué responderte. No te preocupes. Tal vez nunca debí preguntarte si querías que te llevara a ver a David para que arreglaras las cosas con él. Sí, pero no estuvo bien que te dijera que no quería hablar de eso porque tú has sido muy buena gente conmigo y mereces que te responda. Además, ya lo pensé bien y como mi cabeza ya está un poquito mejor, te puedo decir que sí. Sí quiero volver a ver a David. Fue muy desagradable, señor obispo. El ministro se atrevió a insinuar que yo estuve en complicidad con los ladrones del retablo y eso no puedo permitirlo. Dios sabe que no pude hacer nada para evitar el robo y ese hombre me ofendió. Le exijo que le llamen la atención. Le ofrezco una disculpa, padre, pero el robo solo demostró que usted no fue capaz de cuidar este templo, la casa de Dios. Bueno, pero ¿qué podía hacer? ¿Contratar vigilancia? Lo que se recolecta aquí apenas alcanza para hacer pequeñas caridades. Padre Augusto, tiene que aceptar que ya es usted un hombre mayor para tener esta responsabilidad de cuidar este templo. Por eso he decidido removerlo a otro lugar. ¿A otro lugar? ¿A dónde? Podría enviarlo a una oficina parroquial para que tenga un trabajo más tranquilo. Muy pronto le haré llegar los datos del lugar a donde será enviado. con su permiso. Dios, yo no puedo irme de este pueblo. Aquí está mi vida, la gente que se ha convertido en mi familia. He bautizado niños que vi crecer y convertirse en hombres como los hermanos Bravo. casé parejas que ahora ya tienen nietos. Este pueblo es mi vida, señor. No permitas esto. No merezco este castigo, Dios. Ten piedad para mí. José Miguel ya fue a verme para ofrecer ayuda. ¿Y luego? ¿Por qué no la aceptaste? Yo sé que le está yendo muy bien en agua clara. Mi padre se opuso a aceptar su ayuda y la verdad yo tampoco quise deberle nada a José Miguel. Fue un buen detalle de su parte y yo no le veo la mala intención. Él sabe que haga lo que haga, tú siempre vas a ser el amor de mi vida. Lo sé, pero si tengo la posibilidad de no quedar en deuda con él mejor. Tú sabes que José Miguel y yo no somos precisamente amigos. Sería una hipocresía y una actitud convenenciera de mi parte haber aceptado ese préstamo. Te entiendo. Yo voy a rescatar a mi hijo por mí mismo y haciéndome responsable de las consecuencias. Vas a ver. Buenos días, señor Bravo. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días. ¿En qué les puedo servir? Traigo estos documentos para solicitar una hipoteca, dejando como garantía la hacienda del paraíso. Entonces Nicolás salió muy temprano. Sí, sí, para estas horas ya habrá visto el suetercito del bebé y no dudará en ir a hipotecar la hacienda. Más vale. ¿Crees que ya sea tiempo de mandarle otra nota diciéndole dónde queremos que deje el dinero? O sea, muy pronto todavía. Aunque yo ya quisiera tener a Leonardito en mis brazos, tenemos que irnos contiento. Sería mucha casualidad que apenas nos enteramos de que Nicolás consiguió el dinero y empecemos a pedirlo. Nada debe de levantar sospechas contra nosotras. Yo por si acaso voy a sacar las joyas del banco. ¿Para qué? Yo no soy tan confiada como tú. Si algo no sale bien, tendremos que salir así del paraíso. Ah, y por favor, no dejes de seguir fingiendo que estás desesperada por la desaparición de tu hijo. Te felicito. Eres una gran actriz. Bueno, si esa es tu decisión, será como tú quieras, Karina. Muchas gracias por entenderme como lo hacía mi mamá, la señora Teresa. Ella también diría que está muy bien que quiera ver a David, pero hasta que me haya convertido en esa princesa que tú me dijiste que voy a ser. Esa es la fantasía de ti.